Apenas el día 7 subíamos este video, estábamos señalando que el más infame de todos los merolicos que hay en el mundo, decía que sus muchachitos de la guardia militar ya no piden dinero en las carreteras, miren acuérdense el video está aquí, es del día 7. Porque ya habían sacado una resolución para que la guardia nacional no se vinculara a la secretaria de la defensa, sino que fuese como lo era antes la policía federal, que dependiera de gobernación o de seguridad pública y eso no ayuda, porque es una institución que se está creando, que está funcionando, que está actuando con profesionalismo, con disciplina, está haciendo un muy buen trabajo, pero en los cuarteles, en los territorios, en los caminos, ¿han escuchado ustedes de mordidas de la policía de caminos? No Ya eso, ya no se da, y además aprovecho también para decirlo, a ver, que la gente denuncie, pero yo no tengo ya denuncias, y estoy constantemente hablando con la gente, hablo con traileros, ando en la carretera. Ya vieron, dice que no, que estas cosas ya no pasan, que él habla con traileros y él anda en la carretera y que sus muchachitos pues casi, casi les están empezando a crecer alas porque son unos angelitos y ya no piden dinero en la carretera, ya no hay extorsión por parte de esta institución tan, pues tan buena, tan, no sé, tan noble, pero ¿qué creen? El día de hoy difundieron un video donde un asqueroso sujeto de la Guardia Militar de López extorsiona a traileros, además golpea a la esposa de un trailero y después todavía se pone muy bravo y amenaza y no sé qué tanto. Ahorita les dejo esos dos videítos, uno grabado desde el propio celular de la señora y otro que grabó seguramente otro trailero que andaba ahí, se agarran a golpes el trailero y él. Y también para que vean que no es exclusivo de esta apestosa Guardia Militar de López, les voy a dejar otro que circula también de retenes de la Fiscalía General de la República donde agentes de la Fiscalía le piden dinero también a los traileros. De hecho, la parte final de ese último video le dice el trailero al policía, al asqueroso sujeto este de la ministerial, oiga, ¿y dónde están los gafetes? ¿De dónde son ustedes? No, pues somos de la, de agentes de la Procuraduría, dice el pendejo, ¿no?, de la Fiscalía. Pues, dice, ¿y dónde están los gafetes? No, pues ahí los tenemos guardados. Dice, no, pues es que si no uno cómo va a saber, hasta da miedo. Y dice el cínico, pues ni que te vayamos a robar. Hijo de su madre, le acaba de dar dinero, le acaba de pedir dinero, quería mil pesos por dejar pasar el trailer. Terminan dándole doscientos. Y todavía se atreve a decirle, no, pues es que no vaya a ser que pienses que te vayamos a robar hijos de su madre. Esto ocurre en todas las carreteras del país. Esto no es invento de nadie. Esto la misma gente lo reporta y lo sube a sus redes. Y hay muchísimos videos, nada más que el infame Merolico se la vive tragando jaibas. Y como se la pasa tragando jaibas y camote, pues no se entera. O si se entera, pues se hace como la mamá del muerto. Porque pues no le conviene, él tiene que pararle el cuello a su corporación podrida. Tiene que limpiarle el estercolero a sus muchachitos. Aquí están los elementos de la Guardia Militar de López. Por cierto, se ve el número de la patrulla también, para quien lo quiera anotar. Ahí están, cobrando cuotas, 800 pesos por tráiler. Y los de la ministerial, esos se las dejan más baratos. Eso es, para ellos es de a 200 el paso. Les dejo los videos. Y al Merolico, pues seguramente le sangró el hocico cuando dijo eso. Aquí están las pruebas. ¿Cuánto nos tardamos? Cinco días, menos. ¿Qué onda? ¿Cómo le va? ¿Miren bien, sí? ¿Bien también? ¿Y cuántos vas a invitar? ¿Te voy a dejar 100? No, pero es bien. Traigo un sello fiscal, no me pueden abrir. Y pues ya les he sacado a mis compañeros que van adelante. ¿Ya les he sacado? Sí. Adelante, para allá, para adelante. Allá te vas a poner, mira, adelante, allá. Despacito nomás, porque no vas a que me caiga. Ay, si te caes me va a salir más caro todavía. Despacito, ¿cómo te digo? Y ni te vayas a caer. Por favor. Por eso, aquí me la sabes, abre el café. Le vas a poner una menta allá para que te vayas. Sin revisar nada. ¿Cuánto? Sí. ¿Cómo vas a pensar? Miles de masiadas, bro. No los tengo. 500 pollas, por lo cual. No. 200 te pudo dar. Pichalo. Rapidito. Abre atrás. Vuelta, bro. ¿Ustedes qué son? Fiscalía. ¿Fiscalía de qué? De la PGR. ¿Y los gafetes, pues? Ahí están guardados. No, hombre, así no. Ah, pues voy por ahí. Así te da miedo pasar. Y que paramos a saltar. Mira, dale poquito para atrás para que las libres ahí enfrente, ¿eh? Ahí está el Ministerio de Público y el Comandante, ¿eh? Aquí estamos. Dale. Dale, hoy. Vamos a ir. Aquí estamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. me puedes abrir y pues ya les ha sacado a mis compañeros que van adelante ¿ya les ha sacado? si ahí te vas a poner despacito nomás y si te caes me va a salir más caro todavía despacito vos te digo ni te vayas a caer por favor por eso aquí me la sale para abrir el café te vas a poner una menta allá sin revisar nada ¿cuánto? mil ¿cómo vas a pensar? miles demasiado bro no los tengo 500 pues ya 200 que como me da échalo ¿ustedes qué son? fiscalía ¿fiscalía de qué? de la PGR ¿y los gafetes? ahí están guardados no hombre así no así te da miedo pasar mira dale poquito más atrás para que la libre esté ahí enfrente ahí está el ministerio público y el comandante ahí está dale dale hoy dale hoy te vayas vas a ti te vayas te vayas ¡Gracias!